Música Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor La alegría, la amistad son ya signos de tu amor Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Gracias.